Le quiero extender la invitación a la comunidad barranqueña a que este sábado 18 de abril a las 3 de la tarde salgamos a las puertas de nuestros hogares y elevemos una oración para que esta pandemia no se propague más. Aquellos que tengan equipos de sonido, sáquenlo y coloquen esa oración que se llama Te Pido La Paz. No lo olvides, este sábado a las 3 de la tarde, quédate en casa.